Eh, para nada, soy el Pirrurris Tropicoso. Hola, nacos, ¿cómo están todos mis majayotones? ¿Qué onda, mis nopaleros? Los saluda el Pirrurris, o sea, yo, en esta picudísima sección que mi pacto me compró. Buenos días, mi gente, como dijo Pirrurris, estás en la sección más picuda, la polémica para mi bandera, donde tu opinión es la más importante. Solo advierto que son temas libres de tabús, o cualquier tipo de prejuicios, o sea, para gente normal. Si su oído es más frágil que un manzapal, póngase unas canciones de Barley, o algo así. O aguante Baraprimo. Así es, martes de tacos, exactamente, y bueno, pues ayer estaba viendo, ya habla que, este, ahí en el, y no es una crítica. No, 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 simplemente que me gustó. Algo que no. En el estadio de, en el estadio de South, de, el Colin Stadium, este, venden, venden tacos y tortas, solo para el amigo, este, Gaby, ¿no? Que bueno, pues, solía riquísimo, pero, dije, después de las siete, dije que ya no iba a comer. Este, no, no, bueno, ahí tiene un puesto de, de comida, de tacos y tortas y todo eso, y creo que es el único, la única prepa. Que hace eso, ¿no? Exactamente. Los juegos. Sí, vas, vas a otra prepa y ahí venden jodos y churritos y, y refrescos. Pero pues es que son, ahí es el. Machos. Mero centro del sur de Omaha, ¿cómo no? No, acá en el sur de, la torta. No, y huele riquísimo. Casi me, casi me convence el olor, pero bueno. Ah, un saludo para toda la gente. Pero sabes que te hace mal, José. Sé que me hace, exactamente, sé que me hace mal, y te digo, este, y, no, casi, casi el olor. Un saludo para el señor Ranulfo Hernández, que trabaja ahí en, en Hoja South, él es uno de los, ahí, encargados. Es el que hace cuenta que cierra el estadio cuando todos se van. Así que saludos a don Ranulfo, que tuve chance de platicar, se me acercó, y bueno, pues, gracias. Saludazos. Saludos a toda la gente que estuvo anoche ahí en el juego, en el clásico, buen partido, casi empata el equipo de Omaha South al final, ¿eh? Saludos para toda la gente de Guanajuato, dice don Ranulfo, sale, pues, ahí está. Oye, 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 Diabla, vamos al tema del día de hoy. Sí, déjame ponerlo aquí en la pantalla. A ver, pues, pónsalo. Hace unos días fue el día de la conciencia. Ajá. Y dijimos, vamos a hablar de esto un día de, de, aquí en el, la hora de Guiri Guiri. Sabemos que todo el tiempo queremos cambiar. Sí. Hay cosas que sabemos que nos hacen daño. Ajá. Pero. No, las cambiamos o no las dejamos. Nada. No sabemos, no podemos. Nada. Esto viene, por supuesto, hasta con este conciencia. Este punto de conciencia se da más del día treinta y uno de diciembre, que uno promete, ¿no? Que va a cambiar, que el año que viene va a ser mejor. Ya no voy a hacer esto. Exactamente. Ya no voy a hacer lo otro, pero lo siguen haciendo. Voy a hacer este, en serio, voy a ser mejor persona, voy a cambiar, cosas así, ¿no? Pero bueno, queremos que la gente nos pregunte, que nos diga, que nos diga. No nos pregunte. No. Que nos diga qué cosas le hacen daño y en verdad simplemente pues. No lo puede dejar de hacer o no lo quiere dejar de hacer. Exactamente. No lo quiere dejar. Vamos a ver qué anda por acá. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Leoncito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Aquí con la conciencia un poquito mal. Ándale. Recé a mi esposa. ¿Qué? Del jale. ¿Cómo? Recé. ¿Restás? La llevaba, pero como llevaba un patamón ahí muy pegadito. Ajá. No me gustó. ¡Oh! Regresó a su esposa del jale. Ajá. No, no, no. Vámonos pa' atrás. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Cálmate tú! Ándale. Siete manches. Tan mancito que te escuchas. Oye, ¿en serio, compadre? ¿Se la rezaste? Sí, pues sí. Ok, bueno. No, pues ahora sí que no te voy a criticar. Digo, cada quien es como él, ¿verdad? Pero oye, oye, Leoncito, a ver, dinos, alguna cosa que te hace daño, pero que, ah, y bueno, en serio, muchas cosas son, no sé si esto se puede decir como celos o... ¿Eso es? La primera clase. La primera, ¿cuántas tienes, desgraciado? A ver, entonces, ok. Entonces, Leoncito, ¿tú quisieras ser menos celoso? ¿Más de? ¿Tú quisieras ser menos celoso entonces, Leoncito? Sí, yo quisieras ser menos celoso, la verdad. Bueno. Pero sí, soy bien celoso y ahorita la llevaba ahí y ya cuando vi con un patalón ahí muy sexy, no, no, así no vas a al jale. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijiste? Este ponte en una noche. No, no. Aquí en la casa para que barras y trapiez. Ah, no, digo, llévate unos aguadotes, ¿no? Pero es que es que es de moda, eh. Oye, Leoncito, pero es que la moda es... ¿Por qué no la mude? Sí, la moda, perdón, es ahorita los pantalones de licra, ¿no? ¿Cómo se le llaman? Sí, los leggings. Leggings. Bueno, a mí no me gustan, ¿verdad? Pero sí, sí, muchas. Ahorita lo usan para todo. Lo que me han dicho, yo no los he usado, es que son muy cómodos. Ajá. Son muy cómodos, dicen. Dicen. Pues yo no sé, yo tampoco jamás, y no pienso, ¿verdad? Pero no, yo soy un poco celoso. Y vas a cambiar o no, Leoncito, ¿quieres cambiar o no? Quiero cambiar, pero no puedo. Ok, bueno, listo. Ya son muchos. Por lo menos, ya me hicieron. Por lo menos lo admitió. Lo acepto, exactamente. Ahora, pues, muchas gracias, compañero. Gracias, Leoncito, feliz martesito. Cuídense mucho. Igual por ustedes. Ándale, pues, gracias. Siguiente que sí, uno de los puntos, gracias. Y es que, al ser menos celoso, dice acá, por acá, en una cosa que me encontré por acá, que uno, ¿eh? Acá, por acá, por acá. Acá, en la internet, que uno, al ser menos celoso, es más feliz. Ay, no. Y también, dice, la envidia salió. Bueno, buenos días. Buenos días, don Ramón. ¿Qué dicen, Robert? ¿Cómo están, Robert? Buenos días, don Robert. ¿Cómo amaneció? Lo prometo que no lo voy a confundir con los milios. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí le he ganado un milio, ¿verdad? Sí, le ganó un milio. Sí, a ver, cuéntenos. Díganos, ¿qué le hace mal, pero lo sigue haciendo? Bueno, mira, este, lo que estoy tratando de cambiar es mi manera de comer. ¿De comer? Porque, sí, sí, me gusta la comida y estaba yo comiendo en exceso. Y no estaba yo incluyendo verduras en mi dieta. Entonces, ahorita, esa es la finalidad, pues, o sea, incluir más verduras, comer menos carne y comer más sano, pues. Más sano. Y lo importante ahorita es de que mi esposa está participando en esto, ¿me entiendes? Y es que, para ahí va el tema, don Ramón, pero a ver, termina su comentario, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que, este, como ella también se está poniendo las pilas en ese sentido, pues, yo creo que estamos avanzando un poquito más. Está más fácil. Que en los últimos meses del año bajé casi 30 libras, más de 30 libras bajé. Entonces, creo yo que es la base de sentirse bien, ¿no? Más que nada que te sientes bien. Porque sí, sí, ya estaba el momento en que andaba yo sofocado, andaba yo, me faltaba el aire cuando andaba yo, tenía necesidad de correr o algo. Ya no se puede aventar del ropero. Ya no se puede echar el salto del tigre. Ya no se puede seguir de esa manera, ¿no? Y sí, sí, estamos en ese tenor, ¿no? Estamos tratando de mantener un poquito más plano, un poquito más. Oye, en rever, y tiene que ser en pareja. Yo pienso que, bueno, por ejemplo. Eso es muy importante, sí. Definitivamente, definitivamente, sí. Sí, pues, la que hace la comida es mi esposa, ¿no? Yo, de repente, guiso, pero allá una vez al año. No, sí, uno guisara. Yo compraba pura birria todos los días. Sí, no, no, no. No, no, fíjate que hace la comida es mi esposa. Ya está, Robert. O sea, yo creo que la comida es mala, entonces hay que incluir más verduras y comerme. Y limitarse. Y limitarse. Lo que no puedo dejar eso sí es el pan, oye. A mí el pan me encanta. Bueno, es difícil. Yo no tomo café porque me encanta el café. Tomo café porque me gusta el pan. Esto sí. ¡Adiós, Robert, muchas gracias! Hola, pues. Gracias, felicito, Martes. Gracias, Robert. Y fíjate que muchas veces, Robert, muchas veces es cuestión de que el doctor te dice, oye, ¿sabes qué? No, hombre, a mí me lo dijo muchas veces y jamás. No sé qué. Yo mejor, yo mejor cambio de doctor. Me mejor me cambié de doctor, sí. ¿Qué onda, mi zorrazo? A ver, Sofra, cuenta, ¿qué te hace daño? A ver, ¿qué tienes en esa conciencia que te hace daño y lo sigues haciendo? Pues, bendito sea Dios, a mí no me hace nada daño, José Ramón. A ver, yo puedo seguir una dieta de cuatro días, pero al quinto día, José Ramón, ¿no? Que el menudito. Que vamos a ver, unos taquitos dorados, unas enchiladitas. No, no, para eso de la comida, para eso sí no puedo aguantar. Hoy no más. O sea, me estás diciendo que lo vas a seguir haciendo, esto de la comida. No, pues, oye, ve, no. Pues sí, ¿verdad? Voy a dejar un pan malcito ahí, tan ricos que se miran. No, mamá. Pero, ¿alguna otra cosa que te haga mal que tú sabes y lo sigues haciendo? No, no, hasta ahorita no. Las caguamas, pues, no voy a dejar mis caguamas tampoco. Cámate, Rocco. ¿Cómo se llama el de los vicendarios? Cámate, Rocco y sus caguamas. Oye, pero bueno, eso es cierto. Uno llega el fin de semana. No sé qué tiene el fin de semana, tu diablo. Para el fin de semana. Está difícil. Tú, tú. Pueden hacer un ejercicio y todo, pero, pues, no, ya nomás llega el fin de semana. Y ya que vámonos a ir a los chinos. Mira, fíjate que. Mira, fíjate que. Mira, fíjate que. Mira, fíjate que. Y hay mucha gente que trabaja todo lo que, en serio, mucha gente que trabaja. Prefiere trabajar porque saben que si se quedan en la casa empiezan a echarse unos pomos. Mucho, mucho. Empiezan a tomar y no pueden parar. Ya está mi zona. Entonces, el menudo es tu dueño. No, no, el menudito y los cajitos de allá que están en Apple A3. Echos de barbacoa de borrego. El consomé. No, no. Cuidado. La calcita. Leemos tortillitas hechas a mano, papá. Ya, 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 ya. Ya nos dio hambre. Ese zorro. Ya nos colgó. Ya nos dio mucha hambre. No, es que nos vamos a rotir. No era cuando antes nos lo pintaste así como. Que hoy no pude pasar por el cafecito ni el panecito. Oye, te voy a contar un actor que era adicto al sexo. Era adicto a las drogas y dejó las drogas, pero después. Se volvió adicto al sexo. Sí, muchos, así pasa. A ver, bueno, escúchenos en su radio, en su teléfono, por favor. Bueno. Good morning. Buenos días. No está oculto en el teléfono. Ah, en el radio, perdón. A ver, por favor, escúchenos en su teléfono porque tenemos ya, este, ya, ya nos civilizamos, ya tenemos un delay. O sea, alguien dice una mala palabra y toda la cosa. Bueno. ¿Aló? ¿Qué pasa, Chichón? Buenos días, Chichón. Están sus varazos. Buenos días, diablita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te amaneció? Yo, bien mojado. Ah, después del eclipse. ¿Te hiciste pipí o qué onda? Me bañé temprano. Ah, bueno, bueno. Tenga sus cosas. No hablan ustedes entre sus cosas. A ver, Chichón. Pregúnteme, José Ramón. No, pues ahí está. A ver, a ver. ¿Qué cosa te hace daño que no puedes dejar tú, Chichón? Yo lo que no puedo dejar, mira, son tres cosas. A ver. Número uno. Las mujeres, el pozole y las chelas. Las mujeres, el pozole y las chelas. Ah, bueno. ¿En qué orden? Ah, como vengan, eso no hay problema. No, 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 no. Pero, ¿cuál es la más difícil que no puedes dejar? Las chelas. Ok. Es como la pregunta que hacen en redes sociales, ¿no? Aquí están cuatro cosas. Te ponen un pozole, unos tamales. ¿Con cuál puedes dejar? José Ramón, si ahorita me dicen, ven a echarte unas chelas, ahorita no, digo, deja que pase el mediodía y sí empezamos las chelas. Bueno, no, bueno, por lo menos respeta la mañana, el chicho. Ya está, Chicho. Entonces, ¿las cervezas? El pozole. Sí. Las mujeres. Y las mujeres. Las muchachas. Ay, las muchachas, perdón. Cálmate tú, Juan Camanei. No señoras, eh, las muchachas. Bueno. Ahí está el pozole. Sí, mira, si me brindan todos los días, todos los días me como pozole. Oye, Chicho, pero tú eres, ¿de qué país eres, Chicho? Mira, yo soy de Ecuador. Ecuador, ok. ¿Y dónde te nació el amor al pozole? Ok, mira, en el Ecuador se hace el, no así como se hace acá con la carne de puerco y eso, y de pollo y eso que hacen aquí. Ajá. Allá se hace con las patas y con la cabeza del borrego o del chivo. Oh, allá es de chivo, borrego. O sea, que casi no huele. ¿Y luego? Entonces, se hace así con eso, con las patas, con las patas y con la cabeza, sea del borrego o del chivo. Se hace eso. Entonces, allá se llama sopa de sesos. Pero es igual, lleva maíz y es... Sí, 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 igual. Bueno, ya aquí ya ven que ustedes llaman maíz de pozole, allá en el Ecuador se llama mote. Ok. Ok, pero la primera vez que yo comí pozole aquí en Estados Unidos fue en Chicago. Ok. Y desde ahí, pues, me gustó a mí. El mexicano, pues, el pozole mexicano. Exactamente, el pozole mexicano. El pozole mexicano provee en Chicago. Ok. Bueno. Y de ahí, pues, sí, ya todo el tiempo. A veces nosotros hacemos hasta pozole con la cola de la red. Y sale muy sabroso. No, no, eh. ¿Has probado la cola de la red, tú, este? ¿Cola de la red? Sí, el oxtel, ya más. Oh, sí. Hay un platillo cubano que se llama rabo encendido. A ver, se llama rabo encendido. Rabo encendido. Uy, eso es buena caliente. No, no, y sí, está muy sabroso. Y no es tan picoso porque los cubanos no cocinan este picoso, pero bueno. Ahí está, mi chicho, muchas gracias. Igual, igual, mira, yo no comía mucho chile y ahora que voy a una tienda ahí donde los abogados y los domingos de una señora de Guerrero y pedo hace la comida bien chilosa y ya me está gustando. Ya le gustó el chile. Ya le gustó el chile a Chicho. Ya le gustó el chile a Chicho. Y el chile, el chile, el chile. Y ahora jalapeño también como ya. Come chile y jalapeño. A bañero. Hoy nomás. Ya está, mi chicho. Esto, Chicho. Y le hace daño, dice mi chicho, todo eso y le gusta. Bueno, bueno, muchas gracias. Feliz día, Diablita y José Ramón. Gracias. Feliz martesito. Oye, fíjate. Fue el eclipse. Ya vio que no vieron nada. No. Sí se vio. No se vio, sí se vio. Se vio, se vio. Gracias, Chicho. Se oscureció setenta y nueve por ciento. Se puso como amarillo, ¿eh? Sí, más o menos. No, no, pero oye, en otras partes, en Texas, en Illinois, que varona, en serio, que bruto, ¿eh? Cómo se oscureció. Bueno, ok. Tenemos a dos personas en la línea. Por favor, no me cuelguen. Si me escuchan su teléfono, vamos a ir a la pausa y regresamos. Y ahorita regresando de la pausa, te cuento la historia de un artista que era adicto a las drogas, dejó las drogas, pero se volvió adicto al sexo. Exactamente. Y esto puede pasar. O sea, una adicción reemplazó a otra, pero bueno. Te le cuento esa nota. Regresamos. Estamos en la hora del Wiri Wiri vigente. Repórtese. Unos comerciales. Y regresamos con más de El Pajarete Morning Show. ¿Quieres marcar la diferencia en la vida de tus hijos y en tu comunidad? Entonces pon atención. El Mundo Nebraska y United Healthcare presentan Everyone Matters, un programa dedicado a apoyar a nuestra juventud. Nomina la escuela primaria de tu hijo para ganar 2,500 dólares, que podrían ser de gran ayuda para su escuela. Representan oportunidades, recursos y un futuro más brillante. Además, cada niño recibirá un casco nuevo, asegurando su seguridad cuando anden en patinetas, bicicleta, monopatines y más. No dejes pasar esta oportunidad. Juntos garanticemos la seguridad de nuestros pequeños, mientras promovemos la importancia de la educación. No esperes más. Nomina tu escuela hoy para ganar 2,500 dólares y demostraremos que cada uno de nosotros importa. Visita TelemundoNebraska.com para detalles. Prepárate para la temporada más explosiva del Señor de los Cielos. Con Rafael Amaya. Chiro la cabeza del cabo. Y un elenco de primer nivel. Se soltó la bestia. ¡Cállate! El Señor de los Cielos. De lunes a viernes por Telemundo. Se abrieron las puertas del reality número uno de la televisión hispana. Una temporada que promete estar cantente. No hables cuando la gente no está de frente. Donde todo pasará como nunca antes. La casa de los famosos. Por Telemundo. La casa de los realities. Buscas baterías confiables y duraderas para tu carro de golf. No busques más allá de Action Batteries. En Action Batteries disponemos de una amplia gama de baterías de alto rendimiento que le mantendrán en el green durante más tiempo. Nuestras baterías están diseñadas para resistir los terrenos más difíciles y proporcionarle la potencia que necesita para recorrer 18 hoyos con facilidad. Y podemos incluso instalar sus nuevas baterías para que pueda volver a lo que más le gusta. ¡Jugar al golf! Experimenta el poder de Action Batteries hoy mismo. Visítanos en los 79J Action Batteries. Tu distribuidor local de baterías. A C TELCO. Hablamos español. Ya regresamos al show más picudo de la radio en Omaha. El pajadete Morning Show. ¡Para que se alivianen! ¡Eso le dio! Ahorita que Ticho dijo que el pozole es de pata y cabeza, ¿no? De borrego. Ya la cara aquí. Chequen el video de el Facebook Live al ratito, lo chequean y vean la cara que hizo la diabla. De cuenta que se lo pusieron enfrente. A mí no me gusta el borrego. De por sí el chivo es... El chivo huele muy feo. El chivo huele, sí, es cierto. Por eso es la frase famosa de, hueles a chivo. Oye, fíjate que hablando de la comida, vamos a ir con un par de llamadas que tenemos en espera. Hablando de la comida, fíjate que hay una frase que dice mi esposa aquí. Y es cierto, es una frase que mucha gente se debe hacer cuando uno se va a comer algo que, vean, ¿vale la pena engordar? Fíjate que antes no me importaba, ahorita que ya me opino. Mira, yo... Sí me importa. Yo, hay una cosa que cuando yo como, después me siento así como... Guilty. Sí. Te sientes como que, híjole, no me hubiera echado los seis tacos. No, es que me como... Dicen, no voy a comer dos tacos nada más, o tres tacos, ¿no? Y no, pues es que es como las papitas, dicen, no puedes comer solamente una. Así. Las carnitas. Las carnitas. Las carnitas, exactamente. Es decir, con su buche y con su... ¿Su cuerito? ¡Ay! El buche no me gusta, pero... ¡Qué barro! Cuerito sí. Bueno. A ver, Osho. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Osho? Buenos días, mi Osho. ¿Cómo andas, Osho? Hola, hola, diablita. ¿Cómo te amaneció? Ay, así como para la izquierda, apotándose al norte. Ay. Tranquilo, cálmate, tú. Cámate, por favor. Impresionante, mi Osho, mil impresionantes. Dijo un amigo mío, así como... ¡Ah, se mamó! Así como de gloria. Glorioso, glorioso. ¿Qué pasó, Osho? A ver, dinos, ¿qué traes en esa conciencia? Oye, Ramón, en primer lugar, esos pollitos se les tenía que dar de comer. ¡Oh! ¡Oh, Dios! A mí también me los compraban y... Olvídate, parecían así como hasta guajolotes. Sí crecieron. Sí. Está hablando de los Osho, de los... Hace rato menciones, hoy es el día de los pollitos. Sí. Y este... Sí, sí. Les estaba diciendo hace ratito que, bueno, pues, cuando uno estaba de morrillo, pasaban los camiones de Redila llenos de pollitos al pueblo y los vendían, ¿no? Pero yo pienso que ya saben que se van a morir los pollitos. Que siempre se les morían. Se les morían a José Ramón. Siempre se les morían a mí, pero bueno. Entonces, sí crecieron. ¿A mí se les morían? Que nos gastaban un peso, fíjate. Sí, costaban así. Bien baratos. Haz de cuenta que alguien pasará ahorita por tu vecindario, ¿verdad? Y te dice... Y como pasan vendiendo quesos, el gas, todo eso. Exactamente, como el paletero. Y te dicen, vale, a dólar el pollito, ¿cuántos quieres? Y tu niño o tu niña los ve y dice, ay, cómprame una docena. Bueno, a ver, Ocho, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace daño y lo sigues haciendo? ¿Qué te gusta que te hace daño? A mí, a mí, lo que me hace así mal, mal, es estar sin la cobija humana. Bueno, ¿sabes qué? Oye, ¿cuánto? Ahora sí que no sé si... A mí dame carne asadita así, carne todos los días y yo todos los días como carne. ¡Ah! ¡Ándale! ¿Carno humana? Es así como lo de la pepena. La pepena, no sé qué es. Es como con tripa de... Oh, ok. De lo de puerco, creo. O sea, tú no puedes dejar comer carne todos los días. Sí, sí. Ni humana, ni... Yo sí. De toda la carne. De toda la carne. La carne humana, sí. Pero fíjate que sí, hay gente que come... Sí, pero... No, no, yo que si me das pistecito así, carne con chilito, carne así asada en un pistecito y eso me lo he hecho todos los días. Ok, bueno, no, fíjate. Y si hace mucho daño la carne, ¿eh? La carne hace... Bueno, ahora si no voy a poner una hermana aquí a los yogas, pero la carne toma mucho tiempo o sea, digestión. Oh, sí. Una semana y te imaginas, come todos los días, carne. Exacto. Andas... Andas retrasado. Sí. ¿Este tiene un pancito de carbonato? Andas retrasados. Sí. Ahora sí. Dos semanas, cabrón. No, hombre, más. Apenas vas a... Hoy vas a sacar lo que te comiste hace dos semanas, tú y yo. Sí, nunca, nunca se va a terminar de diferir. ¿Pero le gusta? Pues me gusta. Le hace mal, pero le gusta. Así que te gusta, pero... Exactamente, sí. Te asusta, pero te gusta. Así es. Ahí está mi Osho, pues. Entonces... El que me preocupó fue Don Chicho, ya, oye. ¿Por qué? A sus años y ya está descubriendo que le gusta el chile, ¿no? Ya, oye. Ah, sí. No, pero aclaró que... Pero sí me gusta el chile. Aclaró que porque va... Después de yo viruela, ya... No, pero aclaró que dijo que porque iba a comer con la señora de Guerrero. Sí. Ahí, y ahí sí, yo... Ah, bueno, 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 bueno. Ahí sí cocinan picosos la gente de Guerrero, en serio. Yo, este... Mi familia es de San Luis y de Guerrero, y la diferencia era completamente abismal. Que con los que yo he convivido de Guerrero, no, ellos no cocinaban. Ah, bueno. Yo cocinaba picosos para ellos. Más que ellos. Ajá. Bueno. Ya está mi Osho entonces la carne. No, hombre, tiene infierno en la panza. Ya está. No, no, cocina. Como con chile. Bueno. Sí. Gracias, mi Osho. Ocho, chile gana, compadre. Gracias, Osho. Feliz martesito. Oye. Ey. Ándale, ándale. José Ramón, ay, te encargo el mensajito. El mensaje. De mis boletos. Ah, ok, dale pues. Ya está, compadre. Ahí estamos, fíjate. Cuéntate mucho. Eso, mi Osho. Bueno, este lo chico ganó un premio aquí. Ok. Eh, a ver. ¿Dos Mili? ¿Cómo me hicieron, corazón? Ándale. Buenos días, corazón. Pregunta a Don Mili. ¿Cómo le llaman? Don Mili. Ya decidió un manito. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no, me dejó terminar. ¿Cómo le amaneció? Dijo que él amaneció. No sé por qué no le creo, Don Mili. Don Mili. Ahorita ya se le ve mejor el celular, por lo menos. Ah, pregúntale a Don Mili. ¿Qué es lo que estamos mostrando? A ver, Don Mili. ¿Qué trae en esa conciencia que sabe que le hace mal, pero le gusta y lo sigue haciendo? Diría, a mí la carne de todos los animales, la que me gusta más es la del chivo. Ok. ¿Pero la come seguido? No, pues de vez en cuando. Ok. Aquí voy al pueblito, pero ahí compro la barbacoa, la del chivo y algunos tacos. Bueno, ya me toco, como decía Don Mili, ya lo está patrocinando. Oye, Don Mili, pero escuche la pregunta que hicimos. ¿Qué cosa le hace a usted daño? Y sabe que le hace daño, pero lo sigue. No, pero la gente que se cambia el nombre, se vienen para acá y ya se quieren hacer como americanos y esa gente se me hace maca como dicen los chocolates. No, pero le estamos preguntando a usted, a usted, ¿qué es? Por eso, lo que no le gusta es, ¿qué es? Lo detesta, dice. No es que no le guste, es algo que usted hace que le hace mal y lo sigue usted haciendo. Ah, pues yo le, mire, 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 para que desgase, no me quiera al gimnasio, nomás, póngase a tomar dos semanas cerveza o tequila. Él está hablando de todo el mundo. Y no coma nada. Menos de él. Yo le voy a ayudar a Don Mili y esto porque yo, tenemos historia aquí en el programa, le voy a ayudar yo con el tema. Usted le hace daño. Comprarle celular. Mandarle dinero a las muchachas. Que las mea los muscos. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, Don Mili. Eso es lo que le hace mal y está consciente de eso. Ya perdí la comunicación con ella. Ah, ok. Bueno, pero va a salir otra y ahí va a volver a hacerlo. No, pero ya de siquiera. Y a otra les compró hasta lavadoras. Pero tengo un celular que quiero regalar. Ay, ¿ya ves? Mejor que esté sola. Ay. Ok, entonces Don Mili quiere regalar el teléfono que no servía. Se lo quiere regalar a una muchacha. ¡Ah, pues Don Mili! Es nuevo, pero no lo entiendo. Es nuevo, pero no lo entiendo. No, es que yo creo que es un smartphone. Una muchacha que se anime a dar una lección a Don Mili de cómo usar el teléfono inteligente. Y se lo va a regalar. Se lo vamos a regalar nosotros aquí. Es hora que no tenga pareja que le regalo. Sí, le estamos diciendo que para que le enseñe a usar el celular Don Mili en otra cosa. Y si Dios quiere, a ver, nos juntamos y los invito a comer por ahí. Ok, bueno. Ahí sí me agradó. Ok, Don Mili. Bueno, ya dijo, ¿eh? Ya dijo. Ándale, Don Mili. Que tenga buen día. Feliz martes. Ya saben que los quiero mucho. Los llevo en mi corazón. Gracias, Don Mili. Muchas gracias, se me cuida. Ok, saludos, Don Mili. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos a la pausa. Y tenemos llamadas todavía. Sí. Pero tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a... Y vamos a hacer con mensajes. ¿Tienes con mensajes? Tengo unos cuantos saludillos. Ok, yo también tengo por acá tres mensajes de audio. Y bueno, regresamos. Te pongo en espera aquí las llamadas. Y bueno, pues, oiga, aquí le va rapidito. El artista. Y bueno, fíjate lo que son. Y no sé si es bueno esto, pero él lo contó. Es público esa información. Pablo Montero, oiga. Que estará con nosotros acá en el día del 5 de mayo. O sea, el 12 de mayo. Pablo Montero. Este, él va a estar con un mariachi. Va a estar cantando música. Bueno, no es una sorpresa, pero va a estar haciendo homenaje al charro de Buentitán. Ándale. O sea, una rola de este, de Vicente Fernández. Va a estar bueno. Bueno, sería el día domingo 12. Estamos ahí en Tele1 Nebraska y Lobo 97 presentando este evento. Pablo Montero pone en riesgo a su esposa. Y es que te cuento que él era, ahora sí que... Antes era adicto a las drogas. Sí. Pero después se volvió adicto al sexo. Al sexo. Y él comentó, fíjate nada más, a qué grado llegó Diablita. Él dice que en una ocasión, este, sabía él que expuso mucho en riesgo a su esposa porque se encerró con cuatro prostitutas en una sola noche. Ándale. ¿Eh? Híjole. Impresionante. ¿Qué? Dice él que cambió su adicción a las drogas por un incontrolable deseo sexual. Él era adicto a las drogas y, bueno, pues él estaba trabajando en su problema de adicción y después se dio cuenta que esa adicción por las drogas se cambió completamente a la adicción por el sexo. Así como lo escuchas, ¿eh? Y, bueno, pues él dice que en una ocasión, y, bueno, yo no sé para qué cuentan esto, la verdad. Yo digo que es para hacerse fama. Pues sí, también, para que hablen de él. Él dice que él, exactamente, oh, no miento, lo cacharon. Una, uno de esos, este, paparazzi, ¿no? Paparazzi lo cachó y iba realmente con cuatro sexos servidoras, exactamente. Y, este, y dice que con las cuatro estuvo de toda la noche. De toda la noche, ándale. Les dio a Tariler y Leroy a todas. Exacto, ándale. Mira, a lo mejor sí, pues no creo que así, con todo, tampoco. Es un cambio. Pero bueno, él dice. ¿Quién sabe? Y ahí está, este, de las cosas. Él sabía que las drogas le hacían daño. Cambió. Cambió. Y luego, sabe que el sexo le hace daño y lo sigue haciendo también. Exactamente. Espero ya no, pobre esposa, ¿no? Y yo lo único que voy a decir, si viene para acá, yo no me lo voy a acercar. Ay, no, les aventamos a las solteras. No, no, pero esto pasó hace, hace años. Ya, 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 ya se volvió hombre de bien. Y viene para acá, para nuestra celebración del, del cinco de mayo. Ok, vamos a la pausa, mi gente, usted me escucha en la línea, tiene una llamada, dos minutos y la otra cuatro esperando. No me va, no me cuelgue y regresamos con usted. Vamos a ver si te podemos vender algo. Unos comerciales y regresamos. El pajarete morning show. Abelardos Mexican Fresh, deliciosa comida auténticamente mexicana. Anuncia la apertura de su nuevo restaurante en Bellevue, localizado en el 4005 Twin Quick Drive, cerquita de la 370. Abelardos Mexican Fresh, con 20 localidades en Nebraska y alrededor. Síguenos en Facebook y baja nuestra aplicación para futuras promociones. Ordena para llevar por la ventanilla o come en el restaurante. Abelardos Mexican Fresh, abierto hasta tarde con el sabor y calidad de abelardos al que ya estás acostumbrado. Te esperamos. ¿Es usted una de las millones de personas que sufre por la pérdida de cabello? Recupere su cabello y autoestima en el Centro Capilar de Nebraska. Los especialistas en la prevención de pérdida de cabello, con una trayectoria estelar de resultados probados. Para programar su consulta gratuita, llame al 402-999-2329. Vea fotos de nuestro trabajo en HairCenterOfNebraska.com. Ofrecemos tratamientos para hombres y mujeres desde 99 dólares con financiamiento disponible. 402-999-2329. Para los momentos en los que un niño, adolescente o familia necesitan ayuda, cuenta con Child Saving Institute. El CSI ofrece servicios de salud mental para niños y familias, como terapia pediátrica y juvenil, evaluación psiquiátrica, control de medicación, terapia virtual y bilingüe. Si tu hijo, tu adolescente o tú necesitan apoyo, el CSI te ayuda. Haz tu cita en ChildSavings.org. We can all do better, together. Zamora Live presenta a Luis Ángel El Flaco, El Mimoso, Banda Renovación y Ulises Franco. Y te hago la invitación para que me acompañes este miércoles 10 de abril de 4 a 6 de la tarde con mis amigos del lado Santa Fe de la 24 y la M. Recuerda, si compras tu boleto en preventa, vas a participar para llevarte el otro completamente gratis. Además, le llevo la pizarra plinco de la Lotería de Nebraska. Twin State Care Center está aceptando a tus niños en cualquiera de sus dos ubicaciones. En Bellevue, en la 48 y Giles y en la Plaza de la Raza, en la calle 24. Ofrecemos transporte, comida casera y si tu niño está entre las 6 semanas y un año, proveemos leche y pañales sin costo extra. Llama al 402-884-2402. 402-884-2402. Ven y conoce nuestros servicios e inscribe a tus niños en Twin State Care Center. 48 y Giles y 24 y N en Omaha. Regresamos al show número uno por las mañanas. Esto es El Pajarete Morning Show. Continuamos esta mañana aquí en la hora del Willy Willy en El Pajarete Morning Show. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Más adelante tenemos boletos para que se vaya al circo, para que se vaya a ver al flaco. Tenemos boletos para Fuerza Régida. Exactamente. Están en KC. Van a estar. Exactamente. Este va a estar chido. Este sí queremos ir. Y lo único que puedo decir es ¡Oh, trope! Así lo sé. ¿No son ellos? Son ellos. Ok, bueno. Ok, vamos a irse a la rasta acá. Hola, José Ramón. Buenos días. Buenos días, chamacona. Por ahí. No sé. No sé dónde. Así que saludos, mutuallos. Y feliz martes. Un saludo por ahí a la chichinita. ¿Quién sabe dónde está la chiquita esa? Vamos a verla porque... O escucharla aquí. No se oye. Gracias, compadre. Gracias por tu saludo. Y para... ¿Qué digo? ¿Para qué la chamacona? ¿Cómo digo? Para la chamaca. La chamaca esa que está ahí. Vámonos con... A ver, aquí está el Pipa. Pipa ya se fue. Ya se fue Pipa. Bueno. ¡Carlangas! ¿Qué onda, José Ramón? ¿Qué pasa? Buenos días, mi Carlangas. Oye, Carlangas, a ver qué cosa te hace daño, pero no lo puede dejar de hacer. Estamos hablando de la conciencia de uno. Las que están bien muertas. Las frías. Las frías. Y esas... Y las kawasaki de Mickey Mahal. Ese Mickey dirán que es bueno, pero sí. De hecho, así se echan las kawasaki. Las kawasaki, ok. Oye, entonces, compadre, tú sabes que la cerveza, o sea, la cerveza te hace daño y... Y nada más no puedes dejar. Y sigues chupando. En verdad, no soy borracho. No, no. Me gusta un relajo. ¿Quién se relaja? Pues ya, ya para la edad que tiene uno, pues ya tienes que empezar a cambiar la situación y las cosas que se mete uno. Porque en realidad, no nomás las cosas, son muchas cosas, la alimentación y todo. Y pues ya los años, como dice la canción, pesan. Ya no soy chavo, ya soy calle Polón. Mira, antes, ¿cuántas te tomabas en una... Hay un día feliz, un día de fiesta. ¿Cuánto te aventabas tú? Pues un doce y pasamos. Un doce. ¿Y ahora? No, unas dos, tres nomás. La mitad. ¿Esa? Oye, pero sí, saliendo de la chambita, ¿no? Unas bien heladitas. Una bien muerta ahí. Y luego con el Mickey Mouse, bien prendido. Bien prendido. Uy, uy, uy. Y luego acá en el rancho. Ya está, compadre. Ah, dale. Ya está. ¿Listo? Te relajas, te relajas. No, pues con razón no las puedes dejar, bien relax. No, pero estamos trabajando en eso porque queremos vivir más. No, pero... Queremos vivir más, tenemos que cambiar. Y es, pero fíjate una cosa que nadie está diciendo, o sea, todo, hasta las cosas buenas, todo en exceso es malo, ¿no? Pero yo pienso que, en serio, hasta la gente que irá, la historia de una, yo escuché esta historia de un cuate que comía, pues muy saludable, comía mucho pescado, ¿ok? Bien, bien le hace daño. Mucho pescado. Y el cuate, su doctor, le dio, es un locutor muy famoso, este, su doctor le dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes leucemia, güey? Pues sí, porque no comía nada de carne. Exactamente, yo tengo leucemia. Y digo, ¿pero cómo si yo, cómo saludable, cómo bien y todo eso, no? Y dice, otro médico, una C, y ahí le habrá empezado a dar el tratamiento para la leucemia, diabla, y fue a ver otro médico, y le dijo, a ver, dime qué comes todos los días. Y le dijo, no, pues yo como pescado, y mucho pescado, y mucho pescado, y ¿sabes qué? Dice, deje el pescado, y se le quitaron los, este, y ahí van a dar el tratamiento de leucemia. Ándale. Entonces, también eso, fíjate, hasta lo saludable, por supuesto. Sí, al exceso. Ejercicio, claro que sí, eso hace daño. Pero bueno, ándale pues, Carlangas. Un saludo para toda la bandera, y ahí ahorita, cuando veas con la tienda, dan un abrazo de parte mía, y que le eche ganas. Claro que sí, yo se lo doy. Gracias, Carlangas. Ánimo, buen día. Buen día. Estaba viendo un video de unos cuates, de estos grandes gurús del gimnasio, cuates que estaban todo el tiempo bien cuadrados, y todos se murieron bien jóvenes, y luego pusieron la foto del abuelito de Kentucky Fried Chicken, se murió a las setenta y tantas veces comiendo pollo frito todos los días. Ah, es que esos que hacen ejercicio se comen, se toman otras cosas. No, y sabes que dicen que el sudor, también, o sea, sudar mucho es malo también. Es malo también. Porque esto, ok. Buenos días de antemano, vamos con mensajes de abuelita. Buenos días de antemano, hace más daño no hacer sexo. Eso sí está médicamente comprobado, pero como dice la de abuelita bebé de luz, son las adicciones, dice. Ay. Están aquí, eh, poniendo aquí en contexto. A ver, dale tú, Diego. Acá tengo a Pablo Varela, dice, hola, buenos días, un saludo para mis padres. Madres que acaban de llegar de México. Bienvenidos a Omaha. Muy bien, saludos, ¿cómo no? Pues que diga el nombre. Saludos. ¿Quién es? Pablo Varela. Para los papás de Pablo, saludos. A ver qué dice acá este camarada, qué dice aquí. Un saludo a mi tío Don Chicho, que ya le está gustando el chile. Ay, Chicho, ya ves. Ya empezó la raza a echarle carrillo. Pero él dijo que era comida, hombre. Sí, sí, sí. ¿Tiene mensaje? Tengo puros saludos. Nos dice Cristian Gonzalo, saluditos. Y Uriel Aldana, hola, saludos. Ya está. Y luego tengo la gatita, pero dale. Buenos días, José Ramón. Y esa mi diablita. Ay, 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 mami. No, pues, guacha, yo. Allá en México a mí me gustaba comer las patitas capeadas, los tacos de arroz de patita capeada, o el chile relleno. Ay, papá. Yo podría estar comiendo todos los días eso. Y aquí son los tacos, los mendigos taquitos y los tamalillos de verde. Ay, cogeciéndose una guajolota, o sea, en torta de tamal. Ay, 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 un atolito. Ay, 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 no más eso es mi delirio. O sea, eso es lo que a mí me encanta estar comiendo, papá. Órale, pues, lávate las paturrias. También a ti, diablita, pechacha. ¿Cómo come, desgraciado? Todo lo que digo es que se come. Está bien gordo este compa. Bien gordo. Bien gordo, dice el niño, ¿no? Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dios el gusto. Con el mismo de siempre. ¿Quién es? El osito. Oh, a ver, rígate. Ah, Winnie Pooh. A ver, rígate. Oye, oye, osito. Juan de. ¿Qué te hace? ¿Qué te gusta? Pero... Te hace daño. Te hace daño. Pues no me hace daño entre sí, ¿verdad? Pero como que parece que otras personas sí. Pues fíjate que este año yo voy a cumplir 33, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué se me quita la mendiga maña? Jovenazo, jovenazo. ¿De qué se me quita la mendiga maña de jugar FIFA? Oh, ¿sigues jugando videojuegos, compadre? Yo conozco unos cuarentones que juegan. ¡De mí no me está hablando! ¡Ups! Se me salió. No, fíjate. No, no, fíjate que yo no tengo ningún videojuego. Y es que yo tengo puras niñas. Y esto no es mentira. Las niñas no están adictas a los videojuegos. Las tuyas no. Sí, bueno. Las tuyas no. A lo mejor no, pero a la computadora sí. Pero este, yo sé que los chavos, los chavos siguen jugando. Este, ahora sí que videojuegos. Entonces, tú tienes treinta y tantos y sigues en tu FIFA. Sí, y es que como tengo unos camaradas del colegio, este, luego nos juntamos, nos hablamos y nos podemos a jugar juntos todos. Sí, todos juntos, sí. Se pone chido, sí. Y están platicando, ¿no? Es que ahora, para la gente que no conoce el FIFA, es el juego de PlayStation, ¿verdad? El soccer. Y estás jugando y estás platicando con tus camaradas como si estuvieras con ellos en una conversación. No, es como antes, que jugabas el Nintendo y a fuerza tenías que ir con tu amiguito a jugar con él ahí en su casa. Ahora cada quien juega en su casa. Exactamente. Oh, sí, y nos juntamos y todos nos conectamos y apostamos, hacemos torneos y... Ándale, o sea que... No, pues se escucha... Machín, machín. Se escucha chido el... Buen doctorreo. Pero, oye, ¿pero qué dice tu pareja de esto? No, pues no dice nada, pero pues tú sabes que cuando decir nada y luego hasta permiso tengo que pedir para acabar la... Oye, vieja, ¿me dejas ir a... ¿A dónde vas a ir a la barra? No, aquí abajo el basement a jugar. Sí. No, es que sí. Luego digo, hey, pero si me da chance de jugar un partidito. Eh. Ja, ja, ja. No, es una... No, es una adicción también. Sí, esa es una adicción muy grande. Yo, yo no quiero... Este, yo pienso que si yo me compara un... Yo tengo tiempo que no de esto, pero mi hermano juega, mis hermanos juegan, mis sobrinitos ya juegan, y yo tengo... Yo presiento que si lo compro yo el PlayStation, puede estar también adicto. Eso porque me gustaba mucho mucho los videojuegos, ¿saben también? Yo cuando estaba chiquilla me gustaba mucho jugar también. Bueno, ahí está. Listo, mi osito, muchas gracias por contactarnos. Ay, tenga un buen día. Gracias, Winnie Pooh. Oye, eh... Gracias, Winnie Pooh. Oye, para terminar ya tengo un par de mensajes, pero fíjate... Yo también tengo otros dos. Me encontré acá una cosa interesante. Y habla acerca de las cosas que uno puede hacer, oye. Este, cosas que uno puede hacer para ser feliz. O sea, y esto no estoy diciendo que esto sea, la verdad, una solución, ¿no? Tampoco. Tampoco, pero dice aquí que pensar en el pasado es algo muy malo. Pensar en el futuro es también algo muy malo. Y dice que estas cosas no te dejan ser feliz. Y te digo porque hay mucha gente que sigue... Y no estoy diciendo que esto es una adicción tampoco. No. Pero es una costumbre de estar todo el tiempo recordando las cosas del pasado. O ahora también con las vidas de las redes sociales, ¿verdad? Que comparas tu vida con la de las demás. Exactamente. También eso tiene... Sabes que te hace daño, pero lo sigues haciendo. Exactamente. Sigues mirando. ¿Qué tienen mejor que tú? ¿Quién viaja más que tú? Cosas así. Aparte de eso dice, por acá, beber cerveza de lata es bien malo. Bueno. Acá tengo a la gata. Dice, don Millie, ese teléfono era mío. Ja, 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 ja. Dice, saludos, don Millie. Pero dice que a ella lo que le hace daño, dice, es comer grasoso y harinas porque es más rápido. Y hasta compro hechas. ¡Órale! ¡Dale rayos! Miguel Gómez dice, a mí la conciencia me jode mucho. Creo que ya no la voy a usar. ¿Eh? No, no. Ya no va a usar la conciencia ese, Miguel. Don Robert, no diga eso, por favor. Dice que quiere comer más sano. Dijo, más sano, dijo. Ja, ja, ja. Más sano. Más sano. A ver qué hizo por acá el compadre, a ver, vete, ¿dónde está? Aquí está este audio. Bueno, ya sí, José Ramón, ya me asustaste, Vali. Ahora sí voy a soltar a todas las burritas. Ay, joder, sí. Ja, ja, ja. Que él, este, te he contado acerca de los burros, de las burritas que traen en Colombia, que andan campesinos con burritas y precisamente no es para que, no es para pasear, sino que para que, en serio, que se meten con animales. Hay gente que se mete con animales. No, no. Y un cámara, no sé si es un hombre porque, con eso las redes sociales. No, 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 él vive en California. Pero no. Está bien, está bien zafado este compa. Y él decía que, en serio, que él se arrepentía de que una vez se metió con un, con una. ¿Con una qué? Con un animalito, pues. Ah. En serio, no en serio. Ah, híjole de grosero. Mi cámara, su nombre, empieza con B de burro, mi camarada. Ándale. Con B de burro, pero no, y él, me acuerdo, era un cuate parrandero y todo esto, fiestero, pero no, sí, y, aunque no lo creas, yo, ¿verdad? Sí, no, sí, sí, hay gente cochina. Que se mete con animales. Bueno, y decía que eso, pues oye, imagínate, es como uno te va a cargar acto de conciencia eso, oye, pero bueno. Mira, tengo un último mensajito que nos acaba de llegar de la gatica. Ahorita te digo fuera del aire la historia completa, ¿ok? Ok. Déjalo, Leo, dice, pensar en el pasado, aunque sea que todos fueron egoístas, y yo obediente, pensé que me querían igual, ¿qué le hago? Me estaban enseñando, pero sin duda, mi mamá era única, ay, ¿qué me pasó? Mi mamá era única, la única que se preocupaba en volverme a ver y felicitarme. Ok. Ando atando cabos, ja, 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 en fin, cosas de la vida, los caminos de la vida. Eso no, está cantando la canción. No son como yo pensaba. No me gusta cantar en. Canta. No, no me gusta cantar. Y Escobar Cepeda y Estenia me dice, hola, buenos días. Mi veneno son los carbohidratos y el pan dulce. Y sí, eso sí, a todo mundo pienso. Y si usted le pregunta a un nutricionista, a un nutriólogo, mejor dicho, le voy a decir que eso es un veneno puro, ¿no? El azúcar, el pan, todo eso, pero. Oye. ¿Qué tiene? José Ramón, ya nos pasamos de la hora, pero. Dale. Tú dale tú. Ahí nomás tengo un mensaje ya y vamos a terminar ya. Vamos a terminar la hora. Entonces, ¿tienes algún mensaje más allá? Sí, es el hijo de Bali Siete. Es de Michoacán. Ahí también están como los de Colombia, por las burritas. A ver, ¿con este los pedimos ya o tienes más? No, ese es el último que tengo. Vamos con este. Aquí mi compañero de trabajo, que es un morenillo ese, dice que le gusta comer la carne de puerco y en barbecue y la nieve, sabe que le hace mal, pero ahí se lo anda comiendo. Hay un saludo para el Tribilín, por ahí que nos anda oyendo. Un saludito de parte de la pequeña Lulú Guray. Órale, pues. Hay gente que está ahí. Saluditos. Saludos, gracias, compadre. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Ya tengo, dice, por acá. Y a ti, José Ramón, que te hace daño. A mí me encantan las mujeres ajenas, dice aquí, no digo yo, no digo yo, espérate. ¡Ay, José Ramón! Déjese una pausa ahí. Aquí dice, a mí me gustan las mujeres ajenas, aunque me hagan mucho daño. ¡Ándale! Ahora se va mi comentario. A ver. Fíjate que, definitivamente, la comida. La comida es lo que... La comida, exactamente. Yo pienso que es algo, como te platicé hace rato, este, a mí hay cosas que... Y yo, en serio, uno, a veces, uno está lleno y sigue comiendo, tú. Y sabe uno que... ¿Sí o no? Sí. Uno está comiendo y sabe, ya. Por eso le recomiendo a uno que cuando usted coma, haga pausas, porque muchas veces el estómago tarda en avisarle que ya. Ya. Stop it. Que ya. Stop it right there. Que ya. Pero yo sí le he dado a los concursos de tacos y de salchichas. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias, mi gente, por estar aquí con nosotros esta mañana. Hablamos acerca de las cosas que uno le hacen daño, pero... ¿Eh? ¿La sigue o la sigue? La sigue haciendo. Exactamente. Continuamos con más en esta mañana, aquí en el Party Morning Show.